bueno en este vídeo se van a presentar algunos ejemplos de la aplicación de las ahora una estrategia para utilizar al inicio de tu clase y así poder introducir los contenidos de una manera mucho más fácil vamos a ver primero unos ejemplos de geografía y luego uno de historia en el primer ejemplo de las ahora realizamos la siguiente pregunta nosotros vivimos en el centro o en el sur porque para comenzar a ver la ubicación geográfica les preguntamos en qué parte de chile ellos creen que viene primero utilizamos un piensa y escribe que va a durar dos minutos y luego un comparte y escucha de cuatro minutos porque la importancia de que piensen y escriban y darles tiempo para que puedan razonar bien sus respuestas no y que no sea que al momento de hablarlas digan ideas desordenadas la idea es que estructuran bien su pregunta su respuesta la piense y la escriba y luego en un conversatorio puedan dar a conocer ellos sus respuestas este caso ahora es en relación a la clase anterior ya en donde yo le pido a los estudiantes que observen las siguientes imágenes y me diga si cree que la cordillera de los andes la depresión intermedia la cordillera de la costa o la piscina lateral entonces yo presento las imágenes y ellos van y mencionando cuál de las macroformas del relieve en la que se presenta yo no presento las imágenes tenemos esa 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 y es entonces al momento que se presentan las imágenes ellos adivinando y finalmente yo les presento las respuestas ya otro ejemplo hace referencia al reciclaje y les propongo la siguiente pregunta si un día te comieras una fruta que harías con la parte que no te comes esto haciendo referencia al compostaje ya todo con todos los desechos orgánicos que sirven para y utilizarlos como abono ya entonces en relación a su experiencia les pregunto qué harían con estos desechos de una fruta bajo la misma estrategia un piensa y escribe en donde les doy cierta cantidad de tiempo y luego un comparte y escucha para que se puedan reconocer la respuesta de varios miembros del curso ya y el último ejemplo esto en relación a una clase sobre los objetivos de la conquista de américa ya les pregunto cuántos creen en dios qué religión profesan y por qué la profesan ya teniendo en cuenta de que uno de los objetivos de la conquista era la evangelización es decir la enseñanza de la religión católica ya a partir de estas ideas yo voy y propongo e inició la clase esta presentación fue creada por mí para el curso planificado clase en cinco pasos